¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Gran Cross Bienvenidos a un vídeo más de teorías Gente, a mí este tipo de vídeos me encantan, he estado recopilando información Ya sea por las redes, en perfiles de gente que se mete en la database del juego Y también en los directos, que sabéis que hago directos en Twitch Pues también os he estado pidiendo vuestra opinión Sobre lo que va a pasar en el futuro festival Que a priori, a priori, debería ser en el banner de fin de año, en el banner de aniversario El cual debería llegar entre el 2 y el 3 de marzo Yo siempre digo el 2 de marzo, técnicamente el aniversario del juego sería 3 de marzo Pero siempre digo 2 porque el 2 de marzo cae martes Que es la actualización habitual de 7 Deadly Sins Gran Cross Más allá de eso, a pesar de que lo más habitual, y os lo digo desde ya Sería que pasase lo que todo el mundo está esperando Aniversario, Scanner The One Y nos quitamos de líos, vamos a tener de aniversario Scanner The One Y más adelante, supongo que para finales de abril, principios de mayo Ya tendríamos el banner de Meliodas Moda Salto Lo más habitual sería que pasase eso Aniversario de Scanner The One Y ya veremos cuando aparece Moda Salto Hay ciertas pistas que han aparecido en los últimos días Que hacen pensar que Meliodas Moda Salto podría estar mucho más cerca De lo que nos gustaría o de lo que muchos querrían Así que sin más, en este vídeo, como os mencionaba, voy a hablaros de esas teorías Sin olvidar que lo más normal sería que ocurriese lo que ya os he mencionado Meliodas Moda Salto ya más adelante Pero respetaríamos la fecha del aniversario para Scanner The One Sin embargo, vamos a ordenar las teorías de menos creíbles O de que menos me gustan a teorías más creíbles y que más me gustan Estas teorías, muchas de ellas, son un completo terrorismo hacia los jugadores free to play Pero de igual manera, no os voy a mentir Me gustaría y me gustaría que el juego tirase un poquito Por estos caminos de los cuales os voy a hablar en el día de hoy Primero, antes de empezar, gente Si os gustan este tipo de vídeos, dadle un pedazo de like Por favor, compartid el vídeo con vuestros amigos Y suscribiros al canal para más contenido Ya sea diario o de otro tipo de juegos Para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross O insisto, de otro tipo de juegos Y primero, vamos a empezar con la teoría que menos me gusta Y la que menos factible creo que pueda ser Simple y llanamente porque ya nos pasó en su momento Y bueno, no ocurrió al final Nosotros pensábamos que cuando iba a salir el segundo festival del juego Esa Elizabeth Diosa Todos pensábamos que la iban a esquipear Y que iban a mantener a Elizabeth Diosa como banner de aniversario Y que nos iban a adelantar el banner de Kingalitas No, pero es que ha salido esto Y es que este personaje comba muy bien con Kingalitas Y no sé qué Y fíjate en esta norma que van a poner en el PvP Que le vendría muy bien a Kingalitas Lo más normal sería que esquipeasen a Lidiosa Y pusieran a Kingalitas Pues bueno, después de todos esos días de pasarlo mal De qué personaje va a venir De qué personaje vamos a sacar De qué personaje vamos a sumonear Pues bueno, al final acabaron respetando La salida de los personajes desde JP Y tuvimos primero a Elizabeth Diosa Y finalmente a Kingalitas Entonces, teniendo en cuenta Que ya hemos visto Que por lo visto Quieren respetar la salida De nuevo, esto no tiene por qué ser así Pero por lo visto Quieren respetar el orden de salida De los personajes respecto a la JP Pues no debería ocurrir Lo que os voy a mencionar a continuación Y es que Demon Meliodas modo asalto Pudiese aparecer Antes que Escanor The One Para hablar sobre esto Simplemente os voy a enseñar Ciertas cosas Cierta información Que es real Que por ejemplo podéis encontrar En la cuenta de Twitter De Seven Deadly Sins Leaks Porque veáis que no me invento Absolutamente nada Donde en los últimos días De hecho, el día de ayer Vimos que colgaron cierta información Por ejemplo, información relacionada Con el Boss Camila Que bueno, sería un evento sin más Tampoco hay que darle Muchísima más importancia También tenemos por aquí Información relacionada Con Liz Un personaje que debería aparecer pronto Simple y llanamente Porque es de temática navideña Y no me cuadra Para absolutamente nada Que este personaje Lo saquen en Yo qué sé En abril En junio No me cuadra, ¿no? Entonces, tal y como lo han hecho Con Elaine Alitas Pues lo más normal sería Que este personaje apareciese Relativamente pronto Pero bueno Si bajamos un poquito más Insisto, el día de ayer Tuvimos este pequeño audio Este pequeño archivo de audio En el cual se puede escuchar A Scanor The One Así que vamos a escucharlo Insisto, para que veáis Que no me invento Absolutamente nada Y esto viene de que cuando tú Por lo que sea Scrolleas en este tipo de banners Veréis que los personajes Pues tienen sus frases Al igual que ahora yo scrolleo Y Elaine dice lo suyo Pues esto sería Lo que dice Scanor The One No sé si es lo que dice Cuando tapeas Cuando tapeas O cuando O cuando scrolleas A su banner En fin Que hay información De Scanor The One Pero Noticias recientes Aparte de lo que os voy a mostrar Actualmente Nos hacen pensar Que bueno Demo Meliodas A lo mejor está Mucho más cerca De lo que nosotros queremos O que simplemente Como veremos por aquí Han añadido Los datos De Demo Meliodas Modo Asalto En la database Del juego Obviamente Este no es Demo Meliodas Modo Asalto Es la skin esta Que sacaron Para la celebración De Meliodas Los Bain Ya sé que no es Demo Meliodas Modo Asalto Pero Como os estáis viendo Por aquí Pues ya hay información En la database De ese Demo Meliodas Modo Asalto Y podría estar Más cerca De lo que pensamos De nuevo ¿Tiene por qué ser así? ¿Tiene por qué El hecho de que lo haya metido En la database Significar que va a salir antes? No Por ello Esta razón O esta teoría Es la que menos Me llama la atención Y es la que No me gustaría Que ocurriese Que es que Demo Meliodas Modo Asalto Ocurriese O llegase Antes que Scanor The One Sin embargo Hay otra cosita Y es el Twitter De Seven Delicings Grand Cross Inglés El Twitter oficial De Seven Delicings Grand Cross Que es esto De aquí Han sacado un evento Una pequeña box Que sacaremos El día 26 De enero En la cual Hay un código Bastante especial Para sacarlo Y es que Si miramos un poquito Más adelante Sabremos que tenemos Que poner un total De letras O números Para poder Abrir la box Y para sacar Esas letras O números Tenemos que responder A estas preguntas ¿Cuál es la primera letra Del nombre De este héroe? De De Death Pierce ¿Cuál es la letra Que más se repite En The Seven Delicings? E Esto no sé Qué narices es Pero bueno International Code Realmente no sé Qué narices es Pero todo el mundo Dice que es una Que es una M No sé exactamente A qué se refiere esto Luego Número de Meliodas De héroes de Meliodas Menos los números De El número De personajes Dioses Que hay dentro del juego Más los héroes Que pueden petrificar Dentro del juego Todo el mundo coincide En que esto Da cero Así que cero Equivalente a una O Simplemente un cero Y por último Que que Esto no sé Qué narices significa Pero Edmarble Que falta Ahí Que falta Para tener Edmarble Pues obviamente Falta la N D E M Cero O O N Demon Un evento En el cual Nos hablan De que Bueno nos hablan Un evento En el cual Vamos a abrir un cofre Con la palabra Demon Y sinceramente Yo tendría miedo Yo tendría miedo ¿Por qué? Porque ahora vienen Las teorías Que más me gustan Y las teorías Que más me gustaría Que ocurriesen Que sería La siguiente Ya en el hecho De que Demon Meliodas Modo Asalto Aparezca antes Que Escanor The One O después Que Escanor The One Sino que aparezcan Al mismo tiempo Como sabréis En la versión JP Ya están cambiando La temática De los banners Se mantiene La temática Festival Pero al mismo tiempo Quieren añadir Otra sub temática Por así decir Desde cuando salió Escanor Perdón Demon Meliodas Modo Asalto La temática De la guerra santa Y como ya sabréis Estos dos personajes Se pechan No realmente Bueno hasta donde tengo entendido No voy muy entendido Del anime O del manga De Seven Deadly Sin Grand Cross Pero al fin y al cabo Ya sabéis que estos personajes Son rivales Demon Meliodas Modo Asalto Se enfrenta contra Escanor The One En una batalla Que de hecho Ya hemos podido ver Dentro del propio juego Entonces Podría llegar a ocurrir Que estos dos personajes Apareciesen al mismo tiempo Yo creo Que a pesar de que Para que los jugadores Bueno a pesar de que Para los jugadores Si tu play sería Una completa locura Y una completa falta de respeto El hecho de que Apareciesen los dos En la celebración De aniversario Yo creo que sería Lo más hypeante Posible para el juego Eso es así Eso es así Porque son los dos personajes Por los que la gente Más hype tiene Que son Escanor The One El señor leñador mamadísimo Y el chiquito nano cabezón Más enfadado que nunca Al mismo tiempo En la misma celebración Y nosotros Tener que decidir Una de las dos cosas Que os voy a mencionar A continuación Una Con la posibilidad De que sean En banners separados Que yo creo que sería Lo más normal Teniendo en cuenta Que son Por así decir En Escanor The One El banner de los buenos Con Perdón Con Meliodas Los Vayne Con Elizabeth Diosa Con Kingalitas Y Escanor The One Y luego estaría El banner Por contraparte De Demo Meliodas Modo Asalto Que sabéis Que la versión JP No vino acompañado De ningún otro festival Con lo cual Parece ser Que quieren hacer Esa separación De personajes buenos Y personajes malos De hecho yo creo Que los próximos personajes Festival que vayan a aparecer La mayoría de ellos Van a ser Mandamientos El Starosa Modo Loco Derieri Modo Indura Cosas del estilo Yo por lo menos Son mis teorías Podríamos tener un banner En el cual estuviese Ese Demo Meliodas Modo Asalto Y los personajes Que aparecieron con él En su momento En la versión JP Que muchos de ellos Fueron cartas de Coinshop Que funcionan muy bien En su equipo de PvP Así que Lo iremos viendo Eso podría ser Una de las teorías Personalmente A pesar de que sería La que más gasto de gemas Conllevaría Sería la que a mí Más me gustaría En términos de lore Y en términos de hype De celebración Banner de Meliodas Contra banner de Escanor Y que a lo mejor Hubiese algún tipo De evento comunitario De a ver en qué banner Se sumonea más Y que haya recompensas Para aquellos En los que hayan sumoneado Más veces Estaría bastante divertido Por lo menos Sería bastante interesante Y también estaría la teoría Que esto Hay muchísima gente Que lo ha mencionado En la cual Podrían De nuevo Podrían No creo que ocurra Podrían meter A los dos personajes En un mismo banner Ya sabéis Cómo funcionan Los banners festivals El hecho de que pusiesen Dos banners separados Significaría que Tendríamos que tener 1800 diamantes No en el momento De la salida del banner Sino 1800 diamantes Desde que salen los banners Hasta que se van Para poder tener Al menos asegurada Una copia De cada uno de ellos Y eso es una Completa locura Ya sea para los Free to play Incluso para los Pay to win O sea Es una completa locura Entonces pues esta teoría Pierde bastante folle Pero Hay muchísima gente Que ha mencionado Que le gustaría De nuevo Teorías O gustos Etcétera Que estos personajes Apareciesen a la vez Pero que apareciesen Los dos En el mismo banner Y que a las 900 Tú tengas que decidir Cual de los dos Te gustaría conseguir Como podemos hacer Actualmente en el banner Por ejemplo De Kingalitas Donde tenemos A Kingalitas O a Meliodas A mí esta forma De hacerlo No me gusta tanto Porque pierdes un poco Lo que sería la temática De la pelea Del Versus De a Meliodas Más alto Contra Scanor Para los jugadores Free to Play Ya os digo yo Que no ocurriría eso Porque los jugadores Free to Play A pesar de que también Mantienen el juego Pues bueno Obviamente lo que Lo que quieren en Marvel Es dinerito Entonces no creo Que ocurriese eso Pero bueno Es una de las teorías Que se han mencionado Y por eso Os las traigo el día de hoy Así que sin más Teorías Posibilidad de Demo Meliodas Nuevas alto Antes que Scanor The One Yo esa Por mí La descarto Y luego estaría la teoría De que saliesen Los dos a la vez Y estuviesen O bien en banner Separados O bien en el mismo banner Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Yo os sigo diciendo Lo que pienso Y es que lo más normal Es que Scanor The One Aparezca al aniversario Y Demo Meliodas Nuevas alto Más adelante Es lo más normal ¿Vale? No nos volvamos locos Este tipo de vídeos Son simplemente Pues bueno Para ver que es lo que pensamos Para teorizar Todos juntitos Y ver Que es lo que Bueno Que es lo que sacamos En conjunto Así que nada Dejadme en los comentarios Cuál es vuestra opinión La mía ya la tenéis Bastante clara A pesar de que me gustaría Que fuesen esos banners Enfrentados Bueno Lo más normal sería Que no ocurriese tal cosa Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Como siempre Dadle un pedazo de like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Para más contenido diario De Seven Delicings Gran Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!